Buenas tardes chicos, les traemos unos cuentos de esta tarde. El cuento que les traigo primeramente es La Fusión. Pilar la maestra, llega algo nerviosa. Espera a que haya silencio en clase. Tose un poco y se pone a hablar. Niños y niñas, pronto terminarán las clases. Tenemos que preparar una fusión. ¿Vamos a hacer un festival? ¿Como el año pasado? ¿Recitaremos poemas? ¿Habrá teatro? ¿Tendremos festival? Sí, pero haremos algo diferente. ¿Prepararemos vestidos de papel? Nos maquillaremos. Y lo más importante, pondremos música y bailaremos. Al son de las canciones. Los niños de la clase se han quedado parados. Se miran unos a otros, sin decir nada. Hassan y Sonia se atreven a protestar. Dicen que no saben bailar y que les da vergüenza. Tranquilos, ensayaremos juntos. En el salón de actos, Pilar pone música. Suena una canción muy divertida. Sin darse cuenta, todos empiezan a moverse de un lado a otro, los brazos y las piernas. La maestra dirige. Ellos danzan, dan vueltas, pero se tropiezan y se forma una montaña en el escenario. El primer ensayo queda regular, pero todos se ríen mucho. Seguro que el día del festival sale perfecto. Este ha sido el primer cuento, chicos. Muchas gracias. Gracias.